Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo En este caso el vídeo va a estar dedicado a la cafetera Krups Nespresso, el modelo XN2100 La misma la desmonté para preparar un problema en uno de los pulsadores de taza pequeña de café y bueno, ya que la tenemos desmontada, pues ¿por qué no conocer la placa? que os lo he explicado en otro vídeo y en este vamos a ver un poco los diferentes componentes que tiene la cafetera Para desmontar la misma necesitaréis una herramienta de construcción casera para quitar los tornillos de cabeza ovalada La misma está realizada con un pasador de los utilizados en mecánica, un pasador de los de rodamiento, de motor de coche En otro vídeo os explico cómo realizarla, por lo tanto no me voy a enrollar con este tema y para algunas piezas necesitamos un destornillador torch del número 10 para quitar los tornillos de la parte superior Pero bueno, ya tengo desmontados los laterales, la parte de la base y vamos a ver un poco los componentes que componen la cafetera, lo que es la parte electrónica De la parte electrónica tenemos el pulsador de taza grande y el de taza pequeña en el otro lateral En este lateral, en la parte inferior tenéis el caudalímetro que es el encargado de medir la cantidad de agua que sale del depósito de agua que tenemos situado en la parte posterior, pasa a través del caudalímetro y el mismo manda los impulsos a la placa electrónica Del caudalímetro va a la bomba de agua, de la bomba de agua al calderín y del calderín sube el agua a la parte de la cápsula, al prensa cápsulas El caudalímetro lleva tres cableados que van directamente a la placa electrónica Vamos a ver, por el otro lado tenemos la placa electrónica con una serie de componentes Un TOIAC, un BTB12 de 600 voltios Un condensador de 680 nanofaradios, 275 voltios Un condensador de 220 nanofaradios, 275 voltios Tres condensadores pequeños, electrolíticos Dos diodos 1N4007, dos diodos Zener de 9,1 voltios Tenemos un baristor y los cableados de entrada y de salida Tenemos los dos cables de entrada de 220 voltios, el de neutro y el de línea Tenemos la salida, el cable negro para la bomba de agua y tenemos la salida del cable blanco para el heat, para el calentador, para la caldera Tenemos en este lateral una sonda NTC que está situada en la parte superior del calderín La tenemos situada aquí Posteriormente en el vídeo mediremos la misma para saber que medida tiene que dar en reposo Y tenemos los cableados de los dos pulsadores Y el cableado que viene del caudalímetro Y del otro lateral, del otro pulsador que tenemos en el otro costado He sacado los tornillos tanto de la base como de la parte frontal Y vamos a ver un poquito por la parte inferior que componentes tenemos En la parte inferior tenemos el cable de entrada de 220 voltios O de 110 según los países El cable amarillo y verde de toma de tierra De protección El interruptor de encendido y apagado Al que llegan los dos cables de entrada y del que salen los dos cables De fase neutro Tenemos la bomba de agua Es otro de los componentes que suele ser habitual los fallos en este tipo de cafeteras Sobre todo por calcificación Tenemos el calderín Aquí Que tiene Entrada de agua por la parte más oculta Por la parte superior Y salida de agua por la parte inferior Que iría ya A la parte superior de la máquina Donde tendríamos el prensa cápsulas Tenemos la alimentación eléctrica Del calderín Con un cable por aquí Y el otro cable por aquí abajo La sonda NTC que os comentaba antes La tenemos ahora más a la vista Nos detectará la temperatura en el calderín Y como protección Aquí en la parte superior Semioculto ya que casi no se ve Tenemos un fusible térmico El fusible térmico tiene como misión Que en caso de que el calderín se caliente excesivamente Detectar la temperatura del mismo elevada Y fundirse Por lo tanto cortarnos la alimentación al calderín Puede ser otro de los motivos que tengamos problemas en nuestra cafetera Que el fusible térmico Que tenemos aquí situado Se nos haya fundido Ya que la tenemos desmontada Pues vamos a hacer un par de medidas Vamos a medir Para empezar La sonda NTC La sonda NTC que habéis visto Que está situada justo encima del calderín Vamos a mover un poquito Colocando el foco para que no nos ciegue el polímetro Colocaremos el polímetro en la escala de ohmios En la escala de 200K A fondo de escala por ejemplo Y hemos sacado el conector de la sonda Vamos a medir la misma Mediendo la misma Tenemos una medida A ver si consigo que no se me escape Tenemos una medida de la sonda NTC Más o menos a unos 17 grados de temperatura De 130,2K ohmios O sea 130.200 ohmios Más o menos para que tengáis una idea Si la vuestra estuviera muy desplazada en esa medida De 130.200 ohmios La misma tendría un problema Sería cuestión de sustituir la sonda NTC de temperatura Y ya que estamos Vamos a ver Que mide el calderín Está un poquito más complicado Pero Lo conseguiremos Vemos que un cable va directamente A la entrada del calderín Que sería el marrón Ya que A la salida de la placa Tenemos un cable blanco Si seguimos el cable blanco De salida de la placa Vemos que va Al otro conector de alimentación Que tenemos allá abajo Por lo tanto Midiendo entre este cable marrón Y el cable blanco Tendremos La medida De la bomba Perdón Del calderín No de la bomba He bajado la escala del polímetro A la escala de 200 ohmios Medimos Y tenemos Una resistencia del calderín De 44,6K Si vuestro calderín Lo medís Entre sus terminales Y Da infinito O sea Da esta medida Es porque el mismo Está interrumpido Está abierto Si medimos 46,1 ohmios Como veis Una resistencia muy baja Podemos realizar otra medida Que es para determinar Si está derivada a masa Y sería Ponemos el polímetro En la escala de 20 ohmios Una de las más altas Y medimos Entre uno de sus terminales Y la toma de tierra Como veis No debe medir nada Debe dar Circuito abierto Ponemos en la escala De 2000 ohmios Volvemos a medir Y como veis No existe ningún tipo De derivación Porque en la escala De 2000 ohmios A fondo de escala No tenemos continuidad Entre uno de los terminales Del calderín Y la toma de tierra El mismo está aislado Para medir La bomba de agua Está un poquito más complicado Pero ya que estamos Pues por qué no medir la misma Y ya tenemos Todas las medidas Recopiladas Tenemos los dos terminales De la bomba de agua Están en la parte superior De la misma Y pondremos el polímetro En la escala de 200K Por ejemplo Vamos a realizar la medida Ya digo Está un poco más complicada Y además Grabar el vídeo Y realizar las medidas Pues la verdad es que A veces se complica Un poco el tema 200K Parece que no mide Subiremos un poco más Y no consigo medir La bobina De la bomba de agua Al fin Después de realizar Unas cuantas pruebas He conseguido Poder medir La bomba de agua La misma En una posición De las puntas Del polímetro Mide 161,6k ohmios Por lo tanto 161.600 ohmios Si ponemos Las puntas del polímetro En sentido inverso No tendremos medida O tendremos una medida Muy alta Inicialmente no mide nada Vamos subiendo escala Y encontramos en la escala De 2000 ohmios Que llega A medir Algún instante Pero luego Ya no mide nada Por lo tanto La bomba No es una bobina Como tal Sino que probablemente En el interior De su bobinado Lleve algún tipo De diodo Que nos está Impidiendo La medida En un sentido En cambio En el otro sentido Si que podemos realizar Medida Como veis Vale Pues con esto Ya sabemos Que en una posición Tenemos 161,2 O 6 En la otra posición No tenemos nada Para que no nos dé Errores En las medidas O no tomemos Como que la bomba Inicialmente Estaría abierta Siempre lo suyo Es invertir Las dos puntas Del polímetro Otra cosita Que se me pasó Comentar En el día anterior Sobre la placa Y es que La placa electrónica En su entrada De alimentación Tenemos los dos cables De entrada Situados En este lateral El cable de neutro Y el cable de línea De 220 Sobre el cable De entrada de línea Si vemos la placa Por el otro extremo Por el otro lado Si consigo acercar Un poquito la misma Vemos la placa Por el otro lado La placa Tiene Un fusible De pista Es una cosa Que muchas veces Ponen los fabricantes Pues en lugar De colocar un fusible Ponen una pista Que realice La función de fusible Y lo ponen Como protección De la placa Para liar Y para que un aficionado No pueda reparar La misma En este caso El conector Faston Lo tenemos aquí El otro Faston De alimentación Estaría aquí Y de uno De los fastons De alimentación El cable de línea Tenemos Una pequeña pista Que realiza Que realiza la función De pista fusible Esta pista Que tenemos aquí Es una pista fusible Si tenemos Un sobreconsumo De la plancha Perdón De la cafetera Esta pista Se fundiría Se quemaría Inhabilitándonos El funcionamiento De la placa Inhabilitando El funcionamiento Total de la máquina Por lo tanto La misma Quedaría parada Si vemos que la máquina No se pone en marcha No funciona Lo primero es ir a mirar En la placa Si esa pista Se ha quemado Si estuviera quemada Pues ya hay que identificar A ver que es lo que la ha quemado Si tenemos un cortocircuito En la caldera Si tenemos un problema En la bomba de agua O si es que ha caído agua Directamente en la placa Ya que a veces Por los laterales De la parte superior Se puede escapar una gota Y puede caer A la parte de la placa Por eso en este caso Los tornillos superiores Están oxidados Tanto por un lado Como por el otro lado Por alguna pequeña Pérdida de agua Pues nada Espero que el vídeo Os pueda ser de ayuda Que conozcáis un poco más Los componentes De la cafetera Clubs Nespresso Y nada Que sigáis visitando La página web Y los vídeos Repara tú mismo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!